Se confirmó el Clásico Nacional en el presente torneo para el 22 de septiembre en el Estadio Nacional y no en el Ricardo Zapriza que aún no está concluido. Además el partido será dedicado a los jugadores de la Selección Nacional por su clasificación al Campeonato Mundial de Brasil. Por cierto que los morados están listos para ese choque. Los tibaseños recibirán a los manudos en la sabana a las 11 de la mañana y saben que ese día puede haber mucho sol, por lo que trabajan en el aspecto físico para llegar de la mejor manera posible. Sin embargo los morados piensan primero en el enfrentamiento ante el Santos de Guápiles el fin de semana y donde el defensor Juan Diego Madrigal tendrá la oportunidad de compartir sus conocimientos con respecto a los guapileños luego de haberse desempeñado ahí por varias temporadas. Creo que el clima, el clima es un poco complicado, muy pesado, sea en la mañana o en la tarde siempre es complicado. Pero es un equipo que juega bien, con las ideas que tiene el profe Eduardo Méndez son buenas, siempre tiene algo diferente en plantear para cada equipo. Entonces creo que esperaremos sorpresas de ese equipo, entonces creo que va a ser bonito y va a ser una experiencia.